¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClub! Como todos los vídeos de esta página, tenéis el ganador del último vídeo de SkinClub en la descripción de este mismo y muy importante, primera línea, la página de SkinClub desde Serin. Ya sabéis que os hacen un 10% de descuento en el primer depósito, además de la suerte de que cuando vayamos a meter pasta, que sea solamente dinero de tarjeta de crédito o G2A, nos van a dar un bonus extra. Es decir, entre 10 y 100 la extra van a dar un 7%, entre 100 y 250 nos van a dar un 10%, entre 250 y 500, que ya cuidaba el susto, un 12% y más de 500 para todos aquellos perturbados que tienen muchísimo dinero y no saben qué hacer con él, 15%. ¡Ojo que no pasa lo mismo con las pieles, que son las skins! Tener cuidado porque a veces compra la página muy caro y luego nos quejamos. Siempre te ponen el precio que te van a dar, si veis que os dan poco, pues coño, no declas skin, fin. Bien, últimamente estoy leyendo bastantes comentarios de gente que juega a la página y que no tiene suerte y que se indignan, pero por otro lado también leo un montón de comentarios de gente que tiene suerte en la página y me da las gracias por haberse la promocionado. Dato importante que quiero decir antes de comenzar este vídeo. En caso de que metáis dinero, abráis unas cuantas cajas, os caiga una skin que vale más del precio que habéis metido, meditar en sacarla. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Creo que es el refrán que mejor podemos llevar a cabo en esta vida, en plan egoísmo, porque como vendas la skin te puede salir mal y perder todo. Bueno, tenemos un total de 856 dólares el día de hoy, que más o menos serían unos... Es que 600, 150, ahí están los lados. Vosotros solamente para conseguir esta cantidad tendríais que meter 600, porque están 10% más, más los 150 dólares de bonus. Ahora bien, en el último vídeo hicimos una serie de opening de cajas de solamente cuchillos. Hoy quería hacer algo completamente distinto, pero es que se nos va a ir un poco de las manos, porque quería abrir bastante la exclusive case, ya sabéis que es como mi caja favorita, donde todas las skins menos esta, a mí me encantan, o sea, todas. Y en esta hemos sacado grafitos, hemos sacado kill confirmed, así hemos sacado un poquito de todo. Pero bueno, para empezar un poco fuerte, como siempre, nos vamos a ir a la tocha de todas, y luego ya intentaremos de alguna manera, porque habitualmente en las tochas pierdo, no sé cómo lo hago, intentar recuperar a las pequeñas que las de M4. Y acá a mí personalmente me suelen dar profit. ¡Bueno! ¡Bueno! Esto es empezar con buen pie, ¡vamos! ¡Qué maravilla! Voy a abrir de esta caja hasta que me cagan un asado duggers, que es lo típico, lo habitual, y se viene, por hablarlo. ¡Hostia! Cuidado, 90. ¡Hostia! ¡Qué gusto da cuando ganas muchísimo dinero en una caja, para que luego en la siguiente recuperen las páginas como fuck! La de Star Trek, lo bueno de esto es que cualquier arma que te dé, hostia, es que te cae una... Bueno, vamos a jugármela. Lo bueno de esto, la caja de Star Trek es que si te cae un arma ya, que es decente, además te la suelta con Star Trek, es bienvenido, por no hablar de que si te suelta un cuchillo es con Star Trek. ¡Ay, la Zyrex! Cuesta 11 pagos la caja, no llega. Bueno, mira, ni tan mal. Y por cierto, en este vídeo va a haber también un sorteo para cualquiera de vosotros, que lo único que tenéis que hacer para participar es dejar me gusta en el vídeo, estar suscrito... ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado los 40! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Qué pena que están mal estados! Recién fabricados son más de 100 dólares. Bueno, hemos recuperado. Lo he dicho, requisitos para participar en el sorteo del día de hoy, que ya veremos el arma a medida que vayamos abriendo cajas, siempre suele ser un arma de unos 50 dólares. Estar suscrito al canal, dejar vuestro me gusta, un comentario y tener la evidencia de que habéis compartido el vídeo por cualquier red social. El ganador del último vídeo, obviamente, hizo todos los requisitos. No os dejéis ninguno, porque yo hago el sorteo y si no tengo evidencias de que lo habéis compartido, no se puede hacer. Seguimos abriendo de la caja de StatTrak. Creo que es el primer día que abrimos caja de solo StatTrak. Lo que quiere decir que lleva un dispositivo que cuenta las bajas que lleva. Y no está ni tan mal, FICE, vení, perdiste con StatTrak. Ganar, ganamos seguro en la caja. 39 dólares. Cuidado la caja de StatTrak. O sea, el primer día que la abro y me estoy llevando una sorpresa. ¿Qué quiere decir esto? Que luego nos iremos a las tochas y perderemos del averno. Seguro, es lo típico. Vamos. ¡Hostia! La Guardian. O sea, me acabo de dar cuenta que esta caja puede rentar, eh. Porque el arma peor con StatTrak es una de estas. Como te toco una rosa ya ganas. Voy a abrir otra. Me vengo arriba. Tenemos 546 dólares. Diré, joe, eres un timo, no te bajas el dinero. Esperaros que pase esta página, este opening. Y actualizamos la página para llevarnos el susto. ¡Ojo! Recuperamos seguro. Bueno, puede costar 8 pavos en mal estado. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! De verdad, que asco. Actualizo. Susto. Vámonos a los cuchillos caros. Voy a abrir solo una, tío. Los cuchillos caros casi nunca. Y ojo que está el M9 Bayonetta. La Case Hardenet que nos ha dado justo en el primer opening. Lo que quiere decir que, risotada, suéltamelo de vuelta. Good Knife Autotronic. Depende del estado. Podemos recuperar, pero eso. Bueno, bien, bien. Iba a decir que es más barato. La peligrosa. Esta es la peligrosa. Skin Club God. Si hay una caja, igual que recomiendo algunas. Como la de StatTrak, como la de 31 dólares. Que es esta, la Exclusive Case. Hay otras que no recomiendo, como la Skin Club God. ¿Por qué? Porque es una caja que sé que vosotros, si metéis 20 dólares, queréis tener un arma más o menos de 20 dólares. Esta cuesta 50 dólares. Y la probabilidad de que ganes mucha pasta es baja. Y puedes perder muchísimo. Ahí está. Nunca ha sido llegar y besar el santo. Y es una de las cajas que sinceramente tiene tantas cosas buenas. Y que nunca me ha caído nada bueno. Que es como... ¡Oh! Ojo. Cuidado. Cuidado el StatTrak. ¡Vamos! Esto es algo desgastante. Porque me he fabricado casi nuevo. No cuesta. ¡Bien! ¡Vamos, mi reina, por favor! ¡Ojo! ¡Repítete 77, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡A mí me voy a la caja! ¡No me lo creo! Para la Exclusive Case tengo que abrir una. O sea, 20, ¿no? Es algo obvio. De aquí habitualmente es donde saco el arma del sorteo. También os digo que hay veces que la página justo precisamente Sasuke no la tiene. Darle tiempo y mandarosla. ¡Y Masterpiece puede costar menos! ¡Cuidado el estado! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué verga, tío! Bueno. Llega StatTrak o estampada, ¿eh? 22. Llevamos dos perdidas en la que me gusta a mí. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que tenemos nueva favorita! La caja de StatTrak. Que ha sido la polla, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amarillo! ¿Qué día me va a soltar un cuchillo aquí? ¡Ojo! A OVP Asimov. Mínimo 31. ¡Ganamos pasta! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! 114 dólares. Vamos a aprovechar para abrir. 3 de M4. 3 de M4 silenciada. 3 de AK. Y 3 de OVP. Estas son las cajas que habitualmente vosotros abréis. ¿Por qué? Porque son baratitas y podéis sacar bastante profit. ¡Importante! Si os cae un arma que vale más que la caja. O incluso más de lo que habéis invertido. ¡La Neonuar! ¡Vamos! A esto me refiero. O sea, si hay 20 pagos y os toca esto, conformaros, tío, aunque no os guste las que inspiraros. Porque como la vendáis podéis entrar en un bucle que hemos visto ya en varios vídeos. Lo que pasa es que yo, como tengo tanto dinero en la página, pues no me importa. De ser esto. Venga. Empezamos. Bueno, dos. No palomamos mucho. Llevamos dos. Y esta, además, es muy barata. Si cae una M4 A4 así, salimos corriendo. ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos, bonitona Poseidón! ¿Te imaginas? ¡Ojo! ¡Se repite! ¡30! ¡40! ¡Aaah! Deplorable. Otro puto rollo, ¿eh? Pero bueno, 15 pavos. Vale, hemos salido demasiadas ya. Vámonos a la silenciada. Aquí en la M4 A1S silenciada, en la caja de la M4 silenciada, tenemos todas las M4s del juego. Pero falta alguna, es verdad. O sea, no decir todas porque si no sería mentiro. La Nitro, te puedes quedar igual. 1.42, mal estado. Esto hace un ruido por aquí. Voy a abrir un total de tres. A ver si por lo menos sacamos una profilla en cada una. Estaría bastante guay y no entrar en un bucle. Algo rojo. ¡Bonita! Ahí la Nitro se repite. 1.80, 2, ya lo hemos visto. 1.42. Y la tercera, cuidado, que de la M4 A1S. Nos la jugamos en la última. Y para ganar tendríamos que sacar un arma de unos 6-7 dólares. Así que sea roja. Ojo. ¡Ay! No cuesta tanto. Ahí está. Ahí está el dilema de muchos de vosotros. Porque si metes 10 dólares y abres cuatro cajas y tienes la suerte que yo he tenido antes, pues vas a decir, vaya puta mierda. Pues totalmente, tío. I'm so sorry. I'm so sad. Bueno, Safari Mesh. Cuidado que hemos entrado en bucle, eh. Cuidado el bucle. No la voy a vender. Abrimos otra. Vamos, mi niña. Vamos, por favor. Esmeralda Prince Tribe. Que esta es la rayada de esmeralda. Cuidado, cuidado. Que hemos sacado profit. Voy a abrir una más de la habitual. Más que nada porque las armas que han tocado no son muy buenas. En caso de que estén vemos aquí, nos piramos. Es el primer día que pierdo tanto en las cajas pequeñas, eh. Ya está. Dios mío de mi vida. Y última caja de AK. Nos vamos al pozo, eh. Y la Elite Build. Puede costar 20 pavos en esta track. ¿Podemos ganar? No. No hemos ganado ninguna del AK. Me voy del AK. Me voy del AK del tirón. Vamos con los OVPs. Aquí hemos sacado muchísimas veces profit. Entre ello, recuerdo, una colmena eléctrica. Esta también hemos sacado una OVP Asimov. Hemos sacado cosas molonas. En la M4, dos Neonuag. ¡Ojo! ¡Madre! No, no puede caer. O sea, no puede caer un arma de 3 dólares, un Dragon Lore. Es imposible, ¿no? Este soy yo. Ahí estoy. A OVP One God. ¡Cuidado, cuidado! Caja de OVPs. Nos vamos al suelo también. Hoy las cajitas pequeñas no han rentado nada, eh. ¡Vamos! ¡Algo rojo! ¡Sácame de pobre! ¡Un OVP Asimov! ¡Algo decente! ¡Una Grafito! No llega la Elite Build. One God. No, Poker, si tú tienes un montón de suerte. ¡Por supuesto que tengo un montón de suerte! ¿Dónde está la OVP Tocho? Un 83. 4-28. Bueno, hemos ganado dos de estos. ¡Ojo a la pasta! ¡33! ¡Ay, santo señor! Lo cual solo podemos abrir una Exclusive Case. Que desde luego mi caja favorita y la vamos a estampar el día de hoy. Hay una OVP de todo. Sea una M4 Knight, a OVP Dragon Lore, M4... Está la Blaze también. Una Blaze, por favor. ¡Ojo a la Golden Coil! ¡Statrack o nos vamos al suelo, eh! ¡Ah! Chavales, gracias por haber estado. Recordaros que hay sorteo en este vídeo y diréis, ¿qué arma? Viendo que no he sacado un arma que me mole para vosotros y viendo lo mucho que participasteis en el sorteo de la OVP Grafito, voy a comprar uno y voy a sortearlo, ¿vale? Venderé algo de la página, lo compraré del tirón y de esta manera os lo sortearé. Sorteo de este vídeo a OVP Grafito. Tenéis, pues, menos de una semana. Hasta el siguiente vídeo para participar. Me gusta, estar suscrito, un comentario y compartir el vídeo por cualquier red social. Mil besos y hasta la próxima, boys. Ir con la suerte. No abráis cajas tochas. O sí, porque hoy la verdad que ha salido mejor. ¡Suscríbete al canal!